Y pasando a otras informaciones, vamos ahora sí a adentrarnos a todo lo que ha ocurrido en República Dominicana. Y el día de ayer se volvió a servir al senador, el senador por la provincia, Monseñor Noel, y que bueno, ha sido conocido en más de tres décadas por su gran carrera artística. Me refiero al señor Héctor Acosta, que ha sido en esta parte política un poquito controversial, pudiésemos nosotros decir, porque ha hecho alarde de iniciativas de proyectos de ley que nosotros no consideramos tan necesarios, como por ejemplo cambiar el día del pelotero, cosas así realmente. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Héctor Acosta en el escenario del Senado de la República Dominicana, cuando él estaba exigiendo que los ministros respondieran el celular, cuando los senadores los contactaran para el tema, el tedioso y molestoso tema de los empleos a los perremeístas. Vamos a escuchar. Por otro lado, me voy a quitar de los empleos de los compañeros. No le cojo un segundo más a ningún ministro que haya sacado un voto en la selección dominicana. Le paga el respeto a los senadores y los ponen en esperar dos, tres, cuatro o cinco horas en el alto de España. Y usted lo llama por teléfono, ahí es el señor, claro que sí, y muy buena, de militares que son, por la raya. Pero déjeme cambiar el discurso, que cada vez que un senador llama, el ministro lamentablemente está en una reunión. Y yo no le cojo corte a ningún ministro, porque yo saqué en mi provincia cuarenta y ocho mil ochocientos y treinta y cuatro votos. Y ningún ministro sacó ningún voto. Y también poniendo otra de crisis a los compañeros de su partido. Por lo menos en mi parte, no esperen llamar. Si quieren ayudar a la gente del pueblo, le abrimos las vueltas con el corazón. Bueno, se acabó de la hoja y poner a pasar trabajo y autoriza a los senadores de este país. Muy buenas tardes. Bueno, ahí estuvimos escuchando las palabras del senador Héctor Acosta el día de ayer en el escenario de... de lo que es la Cámara de Senado de la República Dominicana. Yo honestamente no entiendo. Aquí hay una distorsión tan grande de las funciones que tiene cada poder del Estado. En este caso, el poder legislativo. Que muchas veces no son solamente los ciudadanos que no entienden qué es lo que le corresponde a cada político. En el ejercicio de la función que desempeñe. En el caso de este senador, Héctor Acosta, que su trayectoria musical merece todo el respeto y todo lo que sea el sentido del patrimonio cultural en República Dominicana. Pero ese no es su trabajo. Un senador, un diputado, no tiene por qué estar moviéndose, haciendo esos esfuerzos para estar buscando empleo para los perremeístas en este caso. Que tienen, óyeme, 10 meses que va a tener este gobierno. No es para eso, para estar llamando ministros. Que, óyeme, una campaña política. Porque ese es el problema. Que hay muchos políticos, no estoy hablando de su caso particular, pero aquí hay muchos políticos que lamentablemente sustentan sus campañas políticas a base de promesas que saben que no van a poder cumplir simplemente para atraer el voto. Porque, ¿cómo usted le dice a una persona que se mete en los pueblos, que tiene que pasar sol, hambre, que estar con gente en un contexto de pandemia, como fueron las elecciones del 2020? ¿Cómo usted le salta ahora que no, que no hay empleo, que se requiere preparación? Cuando todo ese engranaje político que se armó en el contexto de las pasadas atípicas elecciones fue totalmente a base de promesas, fue a base de promesas, fue a base de esperanzas. ¿Cómo usted le salta ahora? No, que no se puede, que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque recordemos que el Estado, el Estado no es una empresa privada realmente. No está para suministrar empleos, para eso lo que tiene que hacer el Estado se supone es garantizar que las empresas privadas tengan condiciones que le ofrezcan a los dominicanos promedio ganarse la vida dignamente y poder realizar sus metas. No trabajar por un sueldo mínimo o enfocarse más en la educación que puedan tener los dominicanos para que ocupen puestos importantes y sobre todo crear las fuentes de empleo, que tanto ha dicho el presidente Luis Sabinader, que es primordial en su gobierno. De hecho, nosotros traímos un corte de la seta cuando estaba en lo que es la cosecha, la siembra de arroz en este año 2021 en Cortuí, y el presidente cuando lograron de la elección se puso histérico y lo que dijo, no, yo estoy concentrado en empleos. Y qué bueno, qué bueno que esa sea su concentración porque bastante que se necesita, pero empleos de calidad. Y no solamente empleos que muchos lo que quieren es una botella, muchos quieren estar cobrando 15 mil, 20 mil pesos sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, porque sienten que se lo merecen, que eso es lo peor, sienten que se lo merecen por el trabajo que hicieron en campaña política, pero peor son los políticos que en campaña política ofrecen empleos y ofrecen cosas que saben que no van a poder cumplir. Yo no sé si los ministros de este partido PRM es como dice el senador de la provincia Monseñor Noel, que no están cogiendo los teléfonos o si es solamente a él, porque tiene un historial ya en este sentido de estar pidiendo empleos, o es solamente a él que no se lo están contestando el teléfono. Y en todo caso, si él tiene tanto interés, ¿por qué no lo va a hacer en comando de campaña del PRM? No en el Senado de la República, que no tiene que ver absolutamente nada con eso. Él puede dar la queja a sus compañeritos porque me imagino que como él tienen ese dolín, quizás, no lo sé, pero hay que poner cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer, y lo que él debería estar haciendo es viendo lo que hace falta en su comunidad para no solamente brindar u otorgar un beneficio a un grupito, sino hacer cosas en comunes que le beneficien a toda la comunidad. En este caso, la que él se presenta, que es la provincia de Monseñor Noel. Él dice que ningún ministro sacó ni un voto, eso es cierto, está en todo su derecho. Él dice que él sacó unos 40 mil y pico de votos en su demarcación. No sé si su intención es dar trabajo a 40 mil y pico de personas, que sería una locura total, pero realmente eso de estar haciendo campaña política, porque no solamente el sector acosta. Él hizo ese video para limpiarse las manos, para cuando estén reclamando, él diga, miren, yo me esforcé realmente, no fue mi culpa. El video es para él estar con su conciencia tranquila realmente. Pero miren, eso de estar sustentando una campaña política, y ojalá que cuando pasen estos cuatro años, nosotros como ciudadanos tengamos mayor conciencia de la importancia que representa el ejercicio político para el desarrollo de cualquier país. La política no es un relajo. Aquí lamentablemente se ha tomado para relajar y para pensar que el Estado es un botín en el cual uno puede nombrar a una persona porque te hizo algún favor en un tiempo determinado, o porque tú entiendes que es tu familia y que como somos familia hay que ayudarnos, hay que salir adelante. El Estado no es para eso. Y esos funcionarios lamentablemente son un reflejo del pueblo, de cómo piensa el ciudadano en República Dominicana. Ojalá que nos eduquemos más en el aspecto político, y que no esperemos que los que están arriba se van a preocupar por eso, porque no les conviene un pueblo que esté preparado, un pueblo que sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, que al momento debe ser un voto. Yo estoy hablando de todo esto porque, señores, el tiempo está pasando rapidísimo. Ya el tiempo está pasando rapidísimo. Y verdaderamente cambiar una conciencia, entender ciertas cosas, entender el por qué nosotros somos un país en vía de desarrollo, por qué tenemos, por ejemplo, los niveles de embarazos adolescentes más altos en todo el mundo, por qué hay tanta corrupción política, por qué el sistema de justicia dominicano no funciona. Eso no se entiende en uno, dos, tres años. Entonces hay que empezar desde ahora, para cuando nos toque ejercer el derecho al voto, nosotros, por favor, tengamos personas, funcionarios que funcionen. Aquí hay provincias, aquí hay ciudades, que hay funcionarios que yo me quedo anonadada realmente. Me quedo sorprendida por su manejo, por cómo piensan, por lo que dicen que van a hacer y que al final no hacen, se vuelven un etcétera, y por todas esas promesas incumplidas. Ya la pandemia, ya el asunto de que COVID-19, ya eso está sirviendo más, se está reflejando más como una excusa barata. Los primeros tres meses, los primeros tres meses, que de agosto, tres meses, sigue siendo 2020, ya esa excusa hay que parar, estamos en el 2021, ya hay que empezar a gestionar, que precisamente ese es el deber de un senador y de los diputados en la República Dominicana, gestionar, fiscalizar, qué está haciendo el Ejecutivo, porque no es solamente ir y someter una resolución. Si usted no se faja, si usted no le da seguimiento para resolver los problemas de su comunidad, se va a quedar en una resolución, precisamente. Y ese es el deber, de gestionar y de buscar absolutamente todo lo que se necesite para el bien común, no para un grupito, no para un familiar y no para nosotros hacer cosas que nos hagan sentir seguros de seguir en el tren gubernamental en un futuro. Vamos a ir a una pausa, y cuando nos regresemos, vamos a ver si ya nuestra compañera Raquel Ortega se encuentra en el estudio, y recuerden que más adelante se va a estar conectando con nosotros el ingeniero César Fernández para su segmento Las Cosas del César. Vamos a la pausa. A celebrar ya llegó el toque del...